Desde el Ayuntamiento de Cartagena hemos aprobado una de las actuaciones que estaba pendiente dentro de los compromisos que adquirimos en la Comisión Municipal del Mar Menor con los vecinos de la zona sur del Mar Menor de llevar a cabo un plan de choque con actuaciones previstas en los Urrutias, en los Nietos, en el Carboli y en Punta Brava. En este último caso, en Punta Brava, estaba prevista la renovación de 40 farolas que están muy expuestas en el paseo de Punta Brava al mar y estaban bastante deterioradas. Se van a poder renovar esa iluminación con nueva luminaria LED de última tecnología que nos va a permitir mejor calidad en la iluminación y, sobre todo, más eficiente. Un ahorro de casi el 80% previsto con esta nueva iluminación en el paseo marítimo de Punta Brava y, sobre todo, que es lo más importante también, dar cumplimiento a uno de los compromisos con los vecinos que era precisamente el de mejorar la iluminación en el paseo.